¡Tap, tap, tap, tap! ¡Rick, Rick, Rick, Rick! ¡Rick, Rick, Rick, Rick! ¡Rick, Rick, Rick! ¡Rick, Rick, Rick! ¡Tomi, Tommy, Tommy, Cuervos! ¡Ya, ya, ya! ¡Tomi, Tommy, Tommy, Cuervos! ¡Ricky, Ricky! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Tomi, Tommy, Tommy, Cuervos! ¡Tomi, Tommy, Tommy, Cuervos! ¡Hola! Estamos para ver a Barcelona como universitario de deportes, Copa Libertadores en la pre-fase. Con el MLSista Leo, con Gigi, casi muerto. Acá vemos a Steven, barcelonista muerto, aunque hoy día ha venido de Flamengo. Está Danielito, el gordo también, hincha de Melea y piloso, hincha de Barcelona. Él va a ver afuera, en la sección de la General con todo el mundo. Así que estamos a ver a Barcelona. ¡Vamos, gente! ¡Entonces! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! el final es que está atrás presentamos carnalita en Doxia, primera tarjeta en Panamá en Panamá más delante del balón para la roja ya un finalisimo tiene el televisor vamos 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 no se va a matar no se va a matar el único aplaude no tiene que haber existido conversaciones y con el jugador ve pesa ve bajar la plana de pisto vamos 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 a Barcelona no se va a acabar en cinema bota buenísimo para bailar los castillos el rebote de izquierda es el 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 es vamos 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 a Barcelona ¡Corona! que hay más... ...de falta hablar al equipo que va a casa que deja la pelota... eso nunca ha probado yo tengo una también por el lleva ¿cuánto esto hace? los papás tienen una casa los papás no me piensan oggi me han ido todo lo di... todos los meses en la plata pero todo el tema es el que pasa No te gustan, no te gustan, no te gustan. No, no te gustan. Que se la más trabada, pero suje la la más trabada esta moda. No te gustan. Más mal de eso inocuanta la ventana... El tue con trabando es un baobasano. Tú ven, y cobramos perros que no se paure mal en su madre, le ponen así que a esas. ¡Bien! ¡Bien! La vaytta multa. ¡Se acuerdan! ¡BARCELONA! Bueno señores finaliza el primer tiempo señores división Tenedores Barcelona como universitario de Perú 0-0, primeras impresiones pilotosas como va el partido ¡Dalde verga! primeras impresiones Danielito bueno esperemos que Barcelona pueda hacer un mejor papel en el segundo tiempo ¡Vamos Barcelona! hay que hacer los mismos siempre en ganchas de siempre ¡Vamos! 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 ¡Vamos!